Un programa muy grande, si no hay que saberlo. Sí, pero no sé si. Parlea un bitafor, porque si no me ha llegado a consultar. Son la pausa. De Dios. Y volé a ver cómo es. Bueno. Ahora estoy en cuenta. De un perro, tengo que ver. La coche de la aparición. La pinta, 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 la pinta. La pinta, la pinta, la pinta.